Ese detalle, llegó Joan Sebastián, que era José Manuel Figueroa, con una guitarrita, y Chamin Correa me dijo, oye equipo, ¿no quieres grabar una canción a este muchacho? Llamo a José Manuel Figueroa, es amigo mío. Perito de Arguito. Sí, sí, cómo no, sí, lo que tú quieras, y aparte pues vamos a oírle la canción. Y eso oyó Joan ese detalle. Y él era una, pues, cáncer, era muy, mucho cerebro, cantaba todo lo que, oye, lo que dijera. Mucha retención. Y pues a él le gustó ese detalle, pero sí, cómo no. Cómo no. Y ya se vino, dijo, José Manuel, ven, mira, ¿cómo estás aquí? Dijo, yo ya te conocí en Chicago, una vez que andabas con Kiko Chuy, en Chicago, trabajando en él. Ah, sí, pues qué bueno, tú no me conoces, pero yo sí, te vi varias veces allá. Bueno, digo, y pues traigo una canción, digo, nadie me ha grabado una canción. Por más que le he picado aquí, a nadie le ha gustado la canción mío. Dijo, no sé si te gusta esta canción. Digo, o sea, canta, ¿verdad? Ahí le, no pues me la cantó, ¿verdad? No pues de volada hicieron el arreglo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuál canción era? Rigoberto Alfaro, sí. Y este, y el otro de Julio César Carrión. ¿Cuál tema era? El revista de Cabezolito. Se llama Te Dejo Un Pañuelo. Te Dejo Un Pañuelo. Sí. Este la grabó allá en México para… No, la grabé para Capitul. Para Capitul, para mi Capitul con Mariachi, para… Se llamaba, se llamaba Primoz, se llamaba José Manuel… José Manuel Figuero. ¿Así se llamaba? Así es. Y luego ya usted se vino para acá, dejó la grabación allá. No, no, se acabó la grabación. Usted se vino para acá a seguirle taloneando, como decíamos acá. Dos, tres días andaba él ahí porque él era muy amigo de Chamín. Sí, sí. Y ahí sí, Carlos y él se ponían a platicar ahí todo, se iban a traer comida y todo. Ah, iban a traer comida para todos ahí. No, pues muy bien. Hicimos una relación ahí muy chiquita. Sí, muy chiquita, pero muy buena. Se le quedó grabado el detalle. La amabilidad y… La canción. Y todo el perro. Todo salió muy bonito y todo. Y pues ya con el tiempo, pues ya nos vinimos nosotros para acá y seguimos como a trabajar como Kiko Montalwa. Y el primer disco que acabamos y esto y lo que tú quieras. Y allá sacaron el disco y pues ahí lo sacaron al mercado, pero le faltó promoción, le faltó más… O no traía todavía el estilo que traía, porque traía… Es que usted dijo algo bien clave. Dijo, era una persona que tenía mucha retención y muy inteligente. Entonces, y también los que seguimos su trayectoria sabemos que era un personaje bien aguerrido. O sea, que decía, si no es por aquí, por acá, o por acá, o por acá, ¿verdad, compadre? Fue muy tesonero. Muy tesonero. Y entonces, ya está usted acá jalando, comadre, ya como que como tal y todo, y de repente le llama. Me hablaron de Discos Musar de México, que por cierto no sabían qué onda conmigo, ¿verdad? Porque ya me había salido de… Sí, 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 ya estaba fuera del mercado de ellos. Para Kiko y Chuy y todo. Sí, del radar de ellos ya. Y ya grabamos acá en otra compañía que el Discos dice, ¿verdad? Y me hablaron de México, eh, que quieren hablar de Musar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!